Las restricciones y los requisitos para ingresar a Europa se están actualizando frecuentemente y a raíz de la implementación del ETIAS hay muchas dudas al respecto. En este video te vamos a informar de qué se trata esta implementación, quiénes deberán tramitarla, cuándo entra en vigor, qué otros nuevos requisitos se están exigiendo para ingresar a Europa y todas las preguntas que tengas al respecto serán respondidas en este video. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje ETIAS, por sus siglas en inglés, es una autorización que deberán tramitar ciertos viajeros procedentes de terceros países. Con esto, lo que pretende el sistema es hacer un seguimiento a los viajes por turismo, negocios o cualquier otro motivo que no exceda los 90 días. En territorio europeo ya analizará los viajeros que ingresan acá. La información que se recauda en esta solicitud será examinada minuciosamente y comparada con bases de datos de seguridad de organismos como la Interpol, Europol, Eurodac, ECRIS, entre otras. Sin embargo, esta autorización de entrada no exima a los viajeros que están exentos de presentar una visa para que pasen por los controles de seguridad en los aeropuertos de sus destinos en Europa. Finalidad de la implementación Básicamente, el sistema tendrá el objetivo de proteger las fronteras de los países que conforman el espacio Schengen contra posibles amenazas y de esta forma garantizará la integridad de sus nacionales. Por otra parte, evitará el ingreso de personas que están vinculadas con actos delictivos o que hayan sido expulsadas por causas afines de cualquier país que conforma el espacio Schengen. Los datos serán recopilados y devolados por los estamentos encargados antes de que los pasajeros ingresen a Europa. La información recogida por los diferentes controles será confrontada con los sistemas de datos de la Unión Europea. Esta iniciativa de control se asemeja al sistema electrónico para la autorización de viaje o esta, utilizada en los Estados Unidos. ¿Dónde se puede obtener más información? Los países miembros del espacio Schengen dispondrán de información en los puestos fronterizos de los aeropuertos a través de folletos y de personal preparado para orientar a los pasajeros sobre el tema. Esta información también podrá estar disponible en las embajadas y los consulados de los países Schengen que tengan registrados para los viajeros que necesitan tramitar el permiso Tías. De la misma manera, podrá encontrarse la información en la página web del sistema www.etiasvisa.com. El procedimiento se hará vía online y no será necesario acudir de manera presencial a ninguna embajada o consulado del país que se pretenda visitar. Una vez se ha implementado el sistema, posiblemente se cuente con un breve periodo para que se pueda ajustar con los nuevos requisitos y, en este caso, el ETIAS sería opcional durante este periodo para ingresar a Europa. Asimismo, este periodo de gracia permitiría que los viajeros y agentes de seguridad se ajusten a dicho sistema, pero aún este periodo no ha sido confirmado. Procedimientos para solicitar el permiso Tías El solicitante debe contar con un pasaporte biométrico y vigente, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito para pagar la tasa por la misión del permiso. A través de la página web de Tías se podrá acceder al formulario, el cual deberá llenarse con los siguientes datos. Nombre completo, fecho y lugar de nacimiento, datos del pasaporte, detalles del viaje al país que se visitará. Toda la información deberá estar debidamente actualizada. También estarán preguntas de seguridad, salud y antecedentes penales. Esta información será constatada con bases de datos de seguridad del espacio Schengen y bases de datos internacionales. Una vez verificada la información dada por el viajero, es cuestión de minutos para que sea procesada. No obstante, cuando se necesitan controles adicionales del viajero, la misión de la autorización de viaje puede demorar hasta 30 días y el interesado en dicho permiso podría ser llamado a una entrevista en un consulado del país donde esté residiendo. La información suministrada debe ser real y verídica, porque de encontrarse inconsistencias en los datos registrados podría ser negada la solicitud. Cuando se solicita al ETIAS, la información estará electrónicamente vinculada a los datos del viajero de su pasaporte. Por lo tanto, si el pasaporte ha expirado, ETIAS también perderá su validez. En caso de ser denegado el permiso u autorización, informarán al solicitante dentro de las siguientes 96 horas y este tendrá derecho a apelar. Los países del continente americano que necesitarán tramitar el permiso tías son los siguientes. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Granada, Dominica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal, Inevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Son básicamente los países que están exentos de presentar un visado Schengen. Validez y costo del permiso tías. El periodo de validez será de tres años consecutivos o hasta que el pasaporte expire y sirve para un periodo ilimitado de entradas, según la Comisión Europea. La autorización será válida para viajes de negocio, turismo y de corta duración. Quienes ingresan a cualquier país del espacio Schengen con fines de lucro, trabajo o para fijar su residencia permanente con estancias superiores a 90 días, deberán tramitar un visado en lugar de letías. Aunque aún no se ha establecido el costo, se estima que será de 7 euros por solicitud para viajeros entre los 18 y los 70 años. Su pago se realizará a través de tarjeta crédito o débito. Los menores de 18 años y mayores de 70 están exentos del pago de esta tasa. Se ha considerado que letías será exigido como requisito para ingresar a los 27 países del espacio Schengen, así como a Bulgaria, Chipre y Rumanía, ya que estos se encuentran en proceso de adhesión a dicho espacio. Además de letías, ¿qué otros requisitos entrarán en vigor? La implementación de letías ha sido postergada en varias ocasiones debido a que también el nuevo sistema de entrada y salida EES, por sus siglas en inglés, ha sido retrasado. Este sistema EES tiene por objeto la reglamentación y mejora de la eficiencia y eficacia en los controles de las fronteras exteriores del espacio Schengen. Será un sistema informativo automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de terceros países en las fronteras exteriores y estará compaginado con el permiso TIAS. El EES pretende sustituir el actual sistema consistente con el sellado manual de pasaportes, que no ofrece datos fiables sobre los cruces de fronteras y no detecta de forma eficaz las personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada. Por lo tanto, el sistema recopilará datos biométricos de los ciudadanos no europeos como sus huellas dactilares e imágenes faciales, cuando ingresan por primera vez a la Unión Europea. En esta forma, ayudará a la lucha contra el terrorismo y los delitos graves y se aplicará a todos los países del espacio Schengen. Con esto se busca mejorar la seguridad y el cumplimiento de la regla 90-180, que indica que un turista solo puede permanecer en la zona Schengen durante 90 días en cualquier periodo de 180 días. La Comisión Europea ha anunciado que la implementación del ETIAS entrará en funcionamiento 5 o 6 meses después de la implementación del EES, ya que el éxito de los dos sistemas depende de que se puedan comunicar entre sí. Se espera que este último entre en funcionamiento en el 2024, lo que significa que el ETIAS no puede comenzar antes del 2024. Por otra parte, los países miembros se encuentran en la preparación del equipo necesario para la utilización de los sistemas en las fronteras y este ha sido también otro de los motivos en los retrasos para el desarrollo de dichos sistemas. Y hasta aquí este video, no olvides compartirlo, dejar tu like y tu suscripción, activa la campanita de notificaciones y deja también tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!